Bienvenidos y muy buenas tardes a este es su programa salud TV iniciando una semana más estamos en el lunes 15 de octubre ya justamente a la mitad de este mes este día tendremos un tema muy interesante estaremos aprendiendo sobre la seguridad alimentaria vamos a estar escuchando de qué se trata en qué consiste qué cosas podemos hacer nosotros acá como personas individuales en nuestras familias y por qué es importante veamos la cápsula y luego les cuento quiénes nos acompañan este día cuando se habla de seguridad alimentaria se hace referencia al uso de distintos recursos y estrategias para que todos los alimentos sean seguros para el consumo pero la definición se ha evolucionado con el tiempo autosuficiencia acceso a alimentos y nutrición han sido términos que se han ido asociando a ella con los años en la actualidad el concepto se sustenta en cuatro fundamentos disponibilidad estabilidad acceso y uso desde hace años términos como seguridad y calidad son cada vez más reconocidos aceptados y exigidos por el consumidor lo que ha obligado también a hacer frente a nuestros retos y desafíos para prevenir riesgos alimentarios es importante que estas dos premisas se cumplen desde el primer momento de la producción y en toda la cadena alimentaria de acuerdo con los conceptos que aporta la organización de las naciones unidas para la agricultura y la alimentación el término de seguridad alimentaria engloba cuatro excepciones básicas la primera es la disponibilidad física de los alimentos para todo el mundo que depende del nivel de la producción y de las existencias la segunda es el acceso que garantiza el diseño de políticas destinadas a alcanzar los objetivos de seguridad en tercer lugar el uso es decir la manera en que el cuerpo aprovecha los distintos nutrientes y la estabilidad del acceso esto tiene que ver con los seguros que se realizan periódicamente en este campo influye en las condiciones climáticas o factores económicos para conocer más sobre la seguridad alimentaria te invitamos a que sintonices salud bebé y junto a nuestros especialistas abordaremos el tema bueno la seguridad alimentaria vamos a estar aprendiendo realmente en qué consiste de que se la seguridad alimentaria y ya escuchamos quién vela por ella a nivel mundial y vamos a ver quién debe velar por ella acá con nosotros cada uno de nuestras casitas pero qué sucedería si esta seguridad alimentaria no se da nos podemos enfermar los primeros que se pueden enfermar pues son los niños así que este día nos acompaña especialista en pediatría la doctora angélica lobo qué tal doctora cómo está bien muchas gracias por la invitación bienvenida y gracias por su tiempo gracias como gastroenterólogo nos acompaña este día ya conocido por todos al doctor remundo sandoval qué tal doctor cómo está muy bien buenas tardes muy contento estar en el programa y buen provecho para lo que almuerza en este momento muchísimas gracias doctora usted también por su tiempo y en este día pues en el marco en el que ya tenemos una celebración muy cercana el día de mañana y nos va a contar más al respecto nos acompaña consultora de la fao especialista en nutrición la licenciada janira calderón cómo está qué tal mucho gusto gracias por la invitación y estamos atentos a conversar sobre la temática bueno muy bien realmente me parece interesantísimo que tenemos representación de la fao de las naciones unidas acá en el país y especialmente porque tenemos consultora nutricional de verdad que me gustaría que que la gente también aprendiera acerca de qué es la fao cómo funciona y cómo es que tenemos esta representación acá bueno mucho gusto bueno la fao es la organización de las naciones unidas para la alimentación y la agricultura está representado en casi todos los países verdad en 120 países verdad y con ello se trabaja específicamente para orientar a los países sobre las políticas públicas en cuanto a seguridad alimentar y nutricional también acompaña proyectos de todo lo que tiene que ver con seguridad alimentar y nutricional esto con el tema de disponibilidad con todo el tema de la producción de alimentos con todo el tema de acceso todo este tema también de las alzas de los precios todo este tema también de la educación alimentar y nutricional que es muy importante verdad todas estas políticas que cada país realiza es muy importante el salvador ha tenido muchas iniciativas en cuanto a la seguridad alimentar y nutricional y ahora como la más reciente tal vez comentarles el tema de la de los cafetines escolares verdad esa es parte de la seguridad alimentaria más otras actividades que se pueden hacer en torno a la salud la producción y todo el tema también del comercio bueno muy interesante por lo tanto ustedes tienen como dijéramos potestad de estar revisando en todos estos lugares de estar dirigiendo o como como realmente funciona bueno realmente igual como todo organismo de naciones unidas acompaña cada uno de los gobiernos verdad y hace un llamamiento verdad estos gobiernos verdad estos gobiernos a que puedan promover y realizar cada una de esas políticas verdad en el caso de toda la malnutrición que se tiene a nivel de la región o sea son cifras alarmantes que puede se puede decir que casi 165 millones de personas a nivel del mundo están sufriendo de hambre entonces cuál es la respuesta que dan cada uno de esos de los países a estas problemáticas ok que dan a estas problemáticas entonces es muy interesante verdad como los esfuerzos y todo el acompañamiento que se pueda dar tanto no solamente a los gobiernos sino que también a sus instituciones que son parte que llevan como la responsabilidad de llevar la seguridad alimentaria en este caso ministerio de agricultura también ministerio de salud en cuanto a la inocuidad de los alimentos todo el tema de agua todo el tema de medio ambiente entonces todas estas instituciones también se les apoya a generar varias políticas y también una de ellas puede ser todo el tema del cambio climático que también está englobado en eso entonces ¿qué hace la FAO? genera proyectos orienta también como otras políticas hace intercambio a muchos países que tienen muchas buenas prácticas en cuanto políticas de seguridad alimentaria entonces se promueven realmente que puedan llegar a ser un éxito en este caso se está trabajando muy arduamente en el tema de la política de soberanía y seguridad alimentaria ¿verdad? que se está acompañando como parte de la asamblea legislativa ¿verdad? y también con otros actores que se está generando para su aprobación entonces les dijéramos bueno las Naciones Unidas acompañando al gobierno para que promueva proyectos de seguridad alimentaria a nivel de todo el país exacto entonces es un gran trabajo ¿cuánta gente hay trabajando acá en la FAO? más o menos en la FAO tenemos 40 personas ¿acá en el país? acá en el país pero a nivel de toda la región y América Latina tenemos más de mil personas trabajando contra el hambre contra el hambre cero muy interesante bueno y definitivamente lo que perseguimos a ver ¿cuál sería el objetivo de la FAO en nuestro país? pues dijéramos ¿cuál es el objetivo? bueno el objetivo mayor y es lo que realmente nosotros estamos promoviendo es que en todo el mundo en todo nuestro país haya hambre cero ¿verdad? y ese hambre cero no solamente tiene que ver que la gente esté consumiendo los alimentos sino que como dice el concepto de seguridad alimentaria que toda la gente tenga de manera oportuna sana ¿verdad? acceso a los alimentos inocuos para tener una vida sana y nutritiva ¿verdad? entonces que todas las personas puedan tener ese derecho ¿verdad? y que puedan de alguna manera no solamente realizarlo a nivel individual sino que también a nivel familiar y a nivel también de los países entonces el objetivo es claro hambre cero ¿verdad? es el objetivo mayor, el grande ¿verdad? pero luego además de que no solo sea que tengan algo que comer es que esto que tenemos que comer sea nutritivo y sea saludable hablando de alimentos como también de agua obviamente es correcto bueno entonces ya habiendo esquematizado más o menos todo lo que hace la FAO ¿cuál es la relevancia de esta? ¿cuál es la vigilancia? las políticas que se manejan y todo y el objetivo principal a nosotros como médicos obviamente nos compete la salud y ya sea esta buena o mala a través de los alimentos que estén en muy buen estado sanitario así como también el agua ¿cierto doctora? sí, importante saber que agua estamos bebiendo ¿verdad? puede ser embotellada pero el uso de filtros está ahora con mayor auge y tenemos que hacer uso de ellos educar, bueno en mi caso como pediatra a los niños ¿verdad? a los papás para que enseñen a los niños de no beber agua de cualquier sitio de dudosa procedencia al igual que alimentos comprarlos que de la calle o en cualquier cafetín tenemos que ser muy precavidos con el uso que hagamos para darle dinero por ejemplo a los niños para llevar al colegio hay muchas madres que ponen sus botellitas con agua de la casa hay que acostumbrarlos a consumir agua abundante que sea un agua como decía de filtro o embotellada no saborizada tampoco porque es cierto que la nutrición es importante un niño gordito no es igual a un niño sano eso tenemos que tenerlo claro sino que tiene que ser un niño en su peso y talla ideal y para eso debe de consultar con nosotros para saber su niño en base a su edad ¿verdad? y su idiosincrasia del país podemos saber si tiene su peso y talla ideal y eso basta no porque lo veamos delgado o pequeñito porque también influye la genética vamos a decir este niño está desnutrido y empezamos a dar alimentos que realmente no son nutritivos como golosinas, alimentos que se cocinan de forma rápida, hamburguesas, pizzas con mucho colorante además, con mucho conservante todo eso pues no es nutritivo para nuestros niños y tenemos que educarlos hacer una lonchera saludable que debe de llevar al colegio en la cual tienen que ir frutas, verduras, harinas pero harinas no sobresaturadas como pan dulce por ejemplo ¿verdad? ni tampoco comida perecedera de que tenga que calentarse y que pueda si no se adecua al almacenamiento ocasionar alguna enfermedad y hoy es importante porque es el día internacional de lavado de manos entonces este día es el lavado de manos a nivel internacional y una práctica tan sencilla como lavarnos las manos en 60 segundos que es un minuto puede prevenir muchas enfermedades sobre todo gastrointestinales neumonía de la piel y eso tenemos que ser nosotros el ejemplo para los niños los niños siguen nuestro ejemplo si miran que lavamos bien nuestras manos ellos lo harán constantemente no hacerlo con el uso de suspender el lavado de manos por el uso del alcohol gel cada vez que ocupamos el alcohol gel de forma adecuada tenemos que lavarnos las manos si nuestras manos están sucias el alcohol gel solo vamos a hacer como bañar las bacterias y no las vamos a erradicar las vamos a perfumar las vamos a perfumar entonces es importante el lavado de manos en esa ocasión si tenemos las manos limpias lo podemos hacer después de cada tres usos del alcohol gel entonces lavarse las manos adecuadamente en 11 pasos que después podemos hacer que después vamos a ir hablando bueno miren que interesante día mundial del lavado de manos mañana también se celebra algo más ya la licenciada nos contará más adelante pero que le quede ahorita en la nota su hijo se mira en usted es su espejo así que todo lo que usted haga la forma en que usted se maneje hable, se limpie, lave las manos y coma lo mismísimo van a aprender ellos vamos a dar una pausa y ya vamos recuerde que puede comunicarse con nosotros hacer sus preguntas y enviar sus comentarios a través de nuestras redes sociales búsquenos en facebook como salud tv y síganos en twitter como arroba salud tv gmb lavarse bien las manos lavar las frutas y verduras desinfectarlas bien el agua que sea potable primero tienen que lavarse con lejilla agua que esté bien purificada y sal a los alimentos lavarlo con detergente hay jabón adecuado para poderlo hacer lavarse las manos bien con jabón para estar libre de bacterias lavarme las manos limpiar muy bien las uñas para que no quede rastreo de mugre ni nada de eso en los alimentos lavar bien los alimentos para que salga todo bien lavarse las manos lavar siempre las verduras y prepararlos bien cocínalos bien o hervirlo lavado de manos lavado de verduras bueno muchísimas gracias responden a nuestro sondeo fíjense bien por lo menos tenemos en común toda la gente mencionó el lavado de manos y el lavado de frutas y verduras ahora bien habíamos quedado en el corte anterior hablábamos con la doctora Lobo sobre el agua el consumo de un agua que esté filtrada purificada o como decía la gente tomar agua potable pero a qué se refieren con potable y qué pasa con el consumo de agua que no está apta para el consumo humano doctor qué nos puede pasar con respecto al agua potable estamos refiriendo cuando hay ausencia de gérmenes o microorganismo que puedan desencadenar enfermedad dentro de las políticas de seguridad alimentaria tenemos los alimentos que sean seguros o sea es el término seguros y cuando referimos a seguros estamos hablando que no sean capaces de generar enfermedad ahora un agua para que sea potable y te cumpla estas condiciones muchas veces no es simplemente que venga por el chorro y lo observemos en un vaso y lo tomemos muchos pacientes les digo bueno y qué tipo de agua no yo tomo agua potable eso está bien y uno ve que tiene muchas amebiasis o diferentes tipos de infecciones que ya voy a hablar de ellos y les digo no esa agua no siempre viene con la calidad necesaria para el consumo humano necesitamos usar vías alternas como es hervir el agua o la utilización de filtro y es más hay pacientes que dicen yo la hierbo y posteriormente la filtro que sería mucho más ideal todavía para poder garantizar la pureza de esa agua entonces cuando hablamos de que puede adquirir un ser humano a través de alimentos contaminados tenemos las infecciones las infecciones pueden ser por bacterias por enterotoxinas que son producidas por esas bacterias por virus hongos o parásitos que es muy frecuente los parasitismo entonces dentro de estas bacterias últimamente hemos tenido bastantes casos de cuadros de gastroenteritis por lo que es la salmonella la salmonella tenemos dos tipos la salmonella tifi y la salmonella paratifi lo que conocemos como salmonella tifi que son el O serotipo H generan lo que es la fiebre tifoidea la fiebre tifoidea un cuadro que puede llevar desde dolores abdominales diarrea y vómito hasta cuadros muy severos como las perforaciones por salmonella tifi perforaciones intestinales que son perforaciones intestinales un paciente tuvo últimamente que por una perforación del estómago por salmonella tifi últimamente se han estado viendo algunos casos que son un poco atípicos ciertamente como adquirimos la salmonella aparte del agua además del agua se adquiere por lo que son algunos alimentos principalmente se encuentra en lo que son los huevos la salmonella se encuentra muy frecuente incluso la consideran como una zoonosis zoonosis son enfermedades transmitidas a través de enfermedades transmitidas a través de animales en este caso la gallina o sea dentro del huevo puede venir la presencia de estas salmonellas dentro del huevo la cáscara o como puedo hacer yo para que no yo compre un cartón de huevos y no me vaya a dar salmonellosis la cocción de la adecuada del huevo es la única forma este germen es bien sensible a lo que es la cocción o sea no andar dejando esas yemitas así aguaditas exacto cocinar adecuadamente por eso lo más frecuente que lo adquieren es por las preparaciones de sándwich que son hechos a base de mayonesa la mayonesa es una mayonesa casera que el huevo en ese caso no se cocina y entonces ahí viene el germen en otros casos es por pasteles los cakes que vienen el merengue los turrones y son no son cocinados y entonces viene el germen también se adquiere de esa forma en algunos otros casos se adquiere también por cárnicos mal cocidos y también por vegetales pero no se me vayan todavía los vegetales estoy todavía en el huevo quiero que dejemos bien claro esta situación de los huevos y tal vez ahí también nos echa la mano licenciada de qué forma podemos estar seguros que yo no voy a darle a mis hijos o la gente que está en casa darle a su familia un huevo de alguna forma en que vaya a transmitirle una salmonellosis si quizás bueno igual como comentaba el doctor es bien importante bueno todo eso de la seguridad alimentaria también tiene que ver con todo un tema de producción todo este tema también del control de esa producción de los huevos el tema de granjas el control que tiene que ver todo este tema de inocuidad desde ahí empieza lo que es el control o que no nos vaya a hacer daño verdad a veces es bien importante saber de qué origen o de dónde vienen esos huevos y por otro lado uno es el tema de la cocción como bien dijo el doctor y lo otro es también el tema de la preparación antes de utilizar el huevo y no muchas personas hacen eso es de lavarlo hay que lavar ese huevo antes de ponerlo a la cocción o estar preparando entonces estamos hablando con un huevo duro por ejemplo hay que lavarlo siempre tenemos que lavarlo nosotros ponemos a hervir esa agua y está esa agua hervida entonces antes de echar ese huevo nosotros lo tenemos que limpiar lavar verdad con un detergente que ya sea especial para alimentos verdad entonces que se pueda agregar verdad entonces igualmente se haga un huevo ya sea frito o lo otro antes de llevarlo a la cocción tiene que haber un lavado de ese huevo huevo puede estar fuera de una refrigeradora o debe estar dentro de una refrigeradora es decir lo lleva usted compra el cartón de huevos en el mercado o donde sea que lo compre y va a poner esos huevos en la refrigeradora o los puede dejar fuera tiene algo que ver eso si tiene que ver bastante que ver no sé si ahí también nos puede ampliar la doctora pero lo recomendable si ustedes lo tienen afuera de la cocina que esa es la práctica de tenerlo afuera entonces lo tienen siempre en una temperatura igual que sea ambiente no caliente pero si lo va a meter al refrigerador si es necesario que se pueda limpiar verdad algunas personas también recomiendan que se lave antes de introducirlo a la refrigeradora verdad porque porque adentro de la refrigeradora hay otro tipo de alimentos que puede haber también otra contaminación cruzada como le llaman verdad en el tema de inocuidad mire que interesante porque venden hasta las gallinas de barro bien bellas para tener los huevos afuera de la cocina entonces lo ideal es si están fuera tiene que ser una temperatura no muy caliente pero nuestro clima es pues caliente y si están en la refrigeradora lavarlos antes de entrarlos a la refrigeradora exacto solamente que cuando estén en la refrigeradora su uso tiene que ser bastante cercano si porque si no también el huevo la fibra de ese huevo queda expuesto también a contaminarse entonces tiene que estar como si usted pone los huevos en la refrigeradora tiene que ser utilizado en la misma semana verdad porque queda expuesto si usted lava ese huevo así como nosotros con las manos verdad quedan igual aunque hacemos la limpieza pero también quedan expuestos los poros por ejemplo de los huevos para que pueda contaminarse con otros bacterias que puedan estar dentro de la refrigeradora mire probablemente los voy a aburrir con el tema de los huevos pero es una es un plato de todos los días de nuestra gente entonces que pasa si la señora viene le cocina el huevito al niño el niño no se lo terminó y bueno porque no hay que desperdiciar tampoco viene la señora y lo pone nuevamente en la refrigeradora pasa algo con ese huevo si cualquier alimento después de haber sido cocinado no puede pasar más de dos horas fuera de la refrigeradora y protegido verdad entonces porque por las moscas la temperatura ambiente que no exceda 32 grados pero nuestro clima es sumamente caliente entonces en cuanto termine de comer mejor lo tapa y lo guarda en la refrigeradora eso es muy importante ya si el huevo está cocinado y lo pongo en la refrigeradora tapado o cubierto en una bolsita no le pasa nada no le pasa nada pero no más de 24 horas no más de 24 horas porque si no de todas formas estamos siempre expuestos a la salmonellosa exacto me parece muy interesante bueno doctor continuemos si con respecto a esto quisiera ampliar también verdad que hay una forma de clasificar los alimentos para organizarnos las ideas muy bien son cuatro pasos cuando uno viene del mercado y trae los alimentos hay que tenemos cuatro pasos tenemos que separar lavar enfriar y cocinar entonces esos son los cuatro lavar separar 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 lavar enfriar y cocinar separar se refiere a que como está diciendo la instruccionista que hay que separar los huevos de alimentos que no necesitan cocción por ejemplo los quesos en un recipiente adecuado separado también de los cárnicos entonces los cárnicos no pueden estar juntos con alimentos que no se van a cocinar por tanto porque se pueden contaminar muy bien vámonos a una pausa y luego continuamos con esta idea porque de verdad que esto está muy interesante y puede salvarnos de enfermedades serias pero ahorita relajémonos un poco con lo que Lianic Borlaska trae para este día en nuestra sección de Heas en Yoga ya volvemos Hola amigos de Salud TV soy Lianic Borlaska y ahora hemos venido a Bodytech para enseñarles como realizar la respiración de fuego o Kapalavati una técnica de Pranayama para desintoxicar el organismo acelerar el metabolismo y fortalecer los pulmones Kapalavati o respiración de fuego además calienta el cuerpo lo que le vuelve una excelente forma de iniciar la práctica de yoga o cualquier otro ejercicio es preferible que estés sentado al realizar esta técnica además que te recomiendo que sea en ayunas y la practiques temprano por la mañana cuando el aire está más limpio apoya tus manos sobre las rodillas en Chin Mudra o Chin Maya Mudra haz una inhalación profunda y exhala mediante impulsos cortos y activos contrayendo el abdomen fuertemente cada inhalación que hagas será pasiva y espontánea mientras que la exhalación será tu punto de atención donde te esforzarás en mantener un ritmo constante y la misma longitud en cada exhalación puedes comenzar con un ritmo lento y progresivamente con la práctica ir aumentando su velocidad al realizar de 15 a 20 repeticiones contarás un ciclo descansas respirando profundo y repites una o dos veces más este tipo de pranayama mejora la circulación de la sangre controla el asma construye defensas más fuertes y mejora la capacidad pulmonar protege la piel de alergias además mejora la condición del cutis y fortalece los músculos del abdomen y su gran beneficio está en oxigenar más el cerebro por lo que tendrás mucha energía después de realizarla si padeces de hipertensión el ritmo de tu respiración de fuego debe ser lento tomándote tu tiempo al realizarla y si estás embarazada es mejor que te abstengas de realizar este ejercicio esta es una técnica de pranayama o respiración que en general mejora la calidad de vida y puede realizarla a personas de toda edad y condición física pero siempre es mejor que tu práctica sea supervisada por un profesional certificado que te guía de la mejor manera posible según tus propias capacidades y necesidades para salud te beso elianic por lasca y esto es pisan yoga namasté estás viendo salud te ve bueno buen provecho cerca de almuerza espero se haya lavado bien las manos antes de preparar esos alimentos y antes de consumirlos por supuesto y gracias por permitiros estar ahí acompañándole precisamente en este día en el que estamos hablando de la seguridad alimentaria quiero que retomemos habíamos dejado al doctor explicando los cuatro pasos básicos que todos debemos de cumplir al llegar del supermercado o del mercado con las compras para los alimentos y nos decía que primero era separar separar lavar enfriar y cocinar a ver entonces lo que es en general cuando traemos las compras traemos las bolsas de las compras hay productos que son comestibles y los no comestibles entonces comenzamos ahí la separación pero dentro de los comestibles hay productos que sobre todo los cárnicos necesitan enfriarse refrigeración a temperaturas muy bajas generalmente menos 18 grados estos se van a poder en la congeladora en la parte que mete de arriba del refrigerador donde se congela entonces comenzamos desde ese punto de vista ya a separar además hay productos que necesitan lavado para pasar a la siguiente etapa entonces frutas y vegetales que pueden venir contaminadas entonces no las podemos poner directamente así al refri como viene no porque si en el super están limpias no consideramos esos productos contaminados entonces los vamos separando que eso los vamos a lavar antes de meter al refri además dentro de los grupos alimenticios tenemos también lo que es leche o sea los productos lácteos los quesos los quesos no necesitan cocción directamente verdad menos una receta que uno le va a agregar un gratinado pero directamente podemos comernos un queso duro una cuajada del refri a nuestro plato ese eso lo podemos clasificar y poner directamente en el refri y no juntarlos con otros productos que si llevan cocción por ejemplo embutidos jamones chorizos o sea que puede ocurrir que pongan juntos estos alimentos porque estos cárnicos que van a ser cocinados pueden contaminar a estos productos lácteos entonces muchas veces el error no está pero ¿y jamón puede ir junto con queso en el mismo compartimiento aunque separado en bolsa? no no deben incluso con el cuchillo que partimos el jamón no deben de partir el queso deben ser cuchillos independientes muy bien entonces para hay una ahora que mencionaban de las compras en el supermercado o en el mercado hay una maña que mucha gente tiene que es ah que bonita se ve esta uva la voy a probar que no es correcto obviamente no la ha pagado pero además no podemos enfermar cierto licenciada claro claro igual la uva es un producto si ustedes ven pasa por muchas manos ¿verdad? entonces es necesario de igual manera alguien puede decir lo lavamos pero hay que lavarlo junto con la red sí o sea para introducir a la refrigeradora se tiene que lavar con la red o sea con la con su tallo ¿verdad? su tallo entonces se guarda en un recipiente tapado cuando ya se vaya a utilizar o a consumir hay que lavarlo otra vez porque se va a desprender de ese tallo porque el tallo realmente lo que hace es una vez se desprende del tallo eso ya está abierto y puede contaminarse le queda el área abierta exacto y si estas uvas se congelan porque hay mucha gente que le gusta congelar las uvas sí pero ahí de igual manera para congelar las uvas tiene que ser a una temperatura adecuada o las frutas a una temperatura adecuada y también que no sea consumido a largo tiempo toda la fruta fresca tiene que ser consumido en un corto periodo por el tema que no lleva preservantes que no lleva lo que le va a prolongar esa vida ¿verdad? pero sí se puede digamos se lavan muy bien las frutas en el caso de las uvas que especialmente fue la pregunta se lavan se desprenden de su guía y se congelan ¿verdad? pero si en el caso no van a ser consumidas inmediatamente se lavan y se guardan con su guía y luego se vuelven a lavar hasta que tengan su y ese es el manejo de la uva en su casa así que deje de andar inventando y quitándola del gajito de ahí al supermercado y comiéndola porque imagínense todo lo que le pueda contaminar bueno vámonos a una cápsula recordemos que estamos en el mes de octubre mes de la lucha contra el cáncer de mama y bueno gracias al hospital centro ginecológico la doctora Dalia Alas nos brinda consejos sobre cómo hacer el día que nos vamos a tomar la mamografía escuchamos en el mes de octubre en el mes de octubre súmate al rosa con hospital y laboratorios centro ginecológico aprovecha nuestros descuentos y precios especiales por el mes de la lucha contra el cáncer de mama hospital centro ginecológico somos parte de tu vida hola amigos soy la doctora Dalia Alas del hospital centro ginecológico y hoy les voy a dar unas recomendaciones para realizarse la mamografía no se deben aplicar desodorante cremas ni lociones a nivel de mamas y axilas el día que se realicen el examen evitar realizarse el examen en los días cercanos a la menstruación ya que esto ocasiona sensibilidad dolorosa por la congestión mamaria premenstrual no olvidar llevar los exámenes previos de mama ya sea ultrasonografías o mamografías ya que esto nos ayuda a comparar los cambios evolutivos que han ocurrido en sus mamas las esperamos en hospital centro ginecológico para que se realicen su mamografía digital pura en horarios de 7 de la mañana a 6 y 30 de la tarde de lunes a viernes y los sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde para mayor información y ver nuestras promociones nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como hospital centro ginecológico y pueden llamar a los teléfonos 2247 1122 2247 1142 las esperamos Estás viendo Salud TV Ahora en FUGSTAY te traemos algunas pautas que debes tomar en cuenta a la hora de preparar alimentos Se debe adoptar las medidas higiénicas adecuadas para evitar que se deterioren las propiedades además de evitar posibles intoxicaciones así se aprovecha al máximo su valor nutritivo Los utensilios que vayamos a emplear en la cocina deben ser preferiblemente de acero inoxidable o de otros materiales lisos e impermeables Para evitar problemas se deben limpiar bien los que se hayan utilizado al preparar alimentos crudos antes de usarlos con los cocidos A la hora de cocinar los cubiertos platos y pequeños electrodomésticos no es lo único que debe estar limpio y es que la persona que manipula la comida debe seguir también unas mínimas medidas de higiene alimentaria como lavarse las manos no fumar en la cocina no toser ni estornudar y cubrir adecuadamente las heridas Si se trata de verduras crudas como ensaladas hay que procurar lavarlas minuciosamente los ingredientes usados deben ser de los más frescos posibles las hojas más oscuras y no desecharlas puesto que son las que mayor contenido vitamínico tienen a la hora de preparar carnes es un tipo de alimento que acepta todo tipo de cocido como a la plancha al horno en guiso y en fritura se recomienda que esté bien cocida para evitar que se quede cruda en su interior evitando así posibles toxinfecciones alimentarias si esta es picada es más susceptible de alteraciones por lo que se aconseja que se prepare nada más al ser triturada tomar en cuenta todas estas pautas es de vital importancia para evitar algunas contaminaciones en los alimentos bueno continuamos con nuestro programa miren muy interesante ya vieron las pautas como mínimas que debemos de cumplir las personas que están preparando los alimentos o a la hora como dice el doctor de llegar con las compras del supermercado son muchas las cosas que hay que tomar en cuenta bueno antes de continuar quisiera tenemos una pregunta en facebook gracias al amigo que nos escribió y nos hace la pregunta del millón esta pregunta es como le digo yo de verdad que dice porque hay gente que ni siquiera se lava nunca las manos y no se enferma entonces que le vamos a contestar doctor si lo correcto es siempre cumplir las medidas preventivas que en este caso el lavado de las manos es verdad que hay personas que mejoran su defensa que no han tenido durante su vida cuidados higiénicos adecuados entonces generan anticuerpos etc pero déjame decirte que estas personas que consideramos que son inmunes y muchas veces llegan graves a las clínicas con cuadros severos de gastroenteritis lo que han tenido suerte si es cuestión de suerte la carga la carga del inóculo de gérmenes que tengan en ese momento que sea el o sea la forma de adquisición de que el alimento lo tocó y lo llevó o sea el consumo la temperatura del alimento son varios factores que influyen pero yo digo que el que no tiene buenos hábitos higiénicos tarde o temprano termina pagándolas con enfermedades como les digo yo realmente tarde o temprano eso es una bomba de tiempo y si no se enferman ellos les va a pasar algo peor que se van a enfermar sus seres queridos y agregando algo más muchos pacientes pueden ser portadores asintomáticos directamente adquieren la enfermedad sirven como fuente de gérmenes para otras personas entonces yo pienso de que si no es que nosotros no adquirimos la enfermedad o la manifestamos también tenemos que tener la consideración para los demás seres humanos las demás personas de no estar portándoles cargas de salmonella de brucelosis etcétera que puedan enfermar a alguien más muy bien bueno hablemos de otro de los alimentos que de verdad se vuelve bastante básico en las familias salvadoreñas y es el pollito que cuidado tenemos que tener con el pollo vamos a ver comencemos con el senzalo vamos con el pollo si bueno de igual manera como se hace el tratamiento con las carnes no solamente el pollo sino que las carnes yo hablo siempre también todo todo es una cadena el tema de contaminación es un tema de la cadena también desde su producción entonces de igual manera cuando se compra es importante que se pueda seguir la cadena de frío cuando lo llevan se lleva a la casa hay que lavarlo verdad quitarle todo el exceso de suciedad que pueda tener verdad y si no se va a utilizar en ese momento entonces se congela verdad alguna pregunta que hacen también a veces cuando ya está congelado este pollo verdad que a veces nosotros por rapidez verdad lo ponemos en agua verdad y si esa es la manera correcta de descongelar también toda es una un cuidado que se tiene que tener esto es parte de la inocuidad de los alimentos verdad cuando usted va a utilizar una carne ya congelada de igual manera del congelador se pasa a otro espacio que tiene la refrigeradora que quiere decir que si la pasamos de una sola vez del congelador al agua que generalmente se hace entonces crea un cambio brusco de temperatura entonces ese cambio brusco de temperatura puede crear digamos la llegada de varias en este caso bacterias por lo tanto lo correcto sería licenciada pregunto yo tal vez pasarlo del freezer a la refrigeradora para que vaya descongelándose poco a poco exacto se pasa del freezer a la descongeladora perdón se pasa al nivel número uno el siguiente nivel de la refrigeradora y luego se pasa ya fuera de la refrigeradora para que empiece a descongelarse pero así es como los tres niveles no echar agua de una sola vez y aquí es importante lo que mencionaba el doctor me parece el hecho de separar los alimentos tal vez las porciones si usted no va a cocinar dos pechugas no que únicamente una a lo mejor ponerlas a congelar por separado para que solamente descongelé una porque también ese cambio de temperatura me imagino yo y me corregirán si usted descongeló dos y solo ocupó una creo que esa no la podemos volver a poner al freezer o si doctor no debe ser ningún momento adecuado los cambios de temperatura o sea descongelar y volver a congelar ya ahí está sujeto a que en la segunda vez que se congele esté con algún germen verdad que se ha adquirido en esos cambios de temperatura por eso lo adecuado es separar los alimentos por raciones según la familia según individual eso depende del número que tengan verdad para que sea un tiempo de comida el mal manejo del pollo doctora que nos puede dar a nuestros niños bueno y en general en general la salmonella que puede habitar en cualquier alimento verdad en cualquier superficie puede estar las amibas también y virus a la cabeza la hepatitis A que para el cual hay vacunas verdad y eso podemos prevenir pero importante cuando vayamos al súper programarnos para ir al súper desde ahí empieza cómo vamos a cuidar nuestros alimentos decir me voy a estar tanto tiempo y empezar a comprar los alimentos no perecederos y luego por último los alimentos perecederos o los que se tienen que congelar y para ello también cuando salimos del súper no irnos a hacer otras compras y andar las compras en el carro en el baúl en el baúl y entonces se pasa más tiempo fuera de la refrigeración y damos lugar a que haya crecimiento de virus bacterias en nuestros alimentos exacto además que corre el riesgo de que a usted se le olvide y finalmente lo deje ahí y va a haber perdido su dinero bueno vámonos a una pausa y volvemos con el último programa de hoy estás viendo salud bueno pues muy interesante el tema que hemos estado tocando la última hora realmente tanto que aprender que nunca nos alcanza el tiempo pero seguridad alimentaria es impresionante el impacto que tiene no solamente en la salud de los suyos nuestra en nuestras casas sino el impacto que puede tener una mala compra es todo lo que estaba escuchando acá en el corte de verdad que me encantaría que la licenciada lo compartiera pero el tiempo es poquito ahora bien quisiera que cada uno nos diera como que lo que quiere que le quede a la población hoy día y las recomendaciones principales sí, sí quizás bueno de igual manera gracias siempre retomando todo el tema de seguridad alimentaria todo este tema del consumo ya hablaba la doctora de la compra es muy importante esa programación y quizás a nivel de política para nosotros es importante mencionarlo como tema de seguridad alimentaria en el tema de pérdidas y desperdicios no se imagina la cantidad de alimentos que se pueden botar o desperdiciar cuando se hace una mala compra ya sea porque los alimentos estén en malas condiciones o realmente no lo vayamos a consumir o se manipularon mal o se manipularon mal entonces realmente yo les contaba que en el mundo son toneladas de alimentos que se pueden desperdiciar que pueden eso que se desperdicia pueden alimentar a otras personas entonces que es bien importante y es parte también de lo de cero hambre y quizás antes de terminar de igual manera que todos nos unamos para seguir todas estas recomendaciones que este día se han hablado y sobre todo luchar porque cada uno pueda tener una seguridad alimentaria tanto a nivel individual siguiendo estas recomendaciones el día de mañana se va a celebrar el día mundial de la alimentación se va a realizar en el cafetalón a las 9 de la mañana es el acto oficial así que están todos invitados y se van a estar tocando muchos temas referente al hambre cero así que se va a ampliar un poco más y están todos cordialmente invitados bueno muchas gracias licenciada vamos a ver la doctora Ló nos quiere enseñar el adecuado lavado de manos por favor exacto recordar que nuestros pequeños aprenden de nosotros entonces tenemos que ser ejemplo primero abrir el agua son 11 pasos número uno abrir el chorro del agua enjuagarse adecuadamente agarrar suficiente jabón frotarse primero las palmas de las manos luego la parte el dorso de las manos una con otra luego después frotarse los dedos uno con otro de las manos entre los dedos luego con un movimiento giratorio hacer así en el dedo pulgar y por último siempre volverse a lavar acá en medio de los dedos las uñas tienen que estar limpias recortadas y luego enjuagarse la toalla debe ser de uso único no como a veces dejamos una toalla y hasta está negra y la volvemos a utilizar de preferencia sería como papel desechable para poder secarse de una sola vez y ya con el trapito o con la toalla cerrar el chorro solamente muy bien son 11 pasos todo el lavado de manos esto se va a tardar ¿qué? un minuto un minuto si lo hacemos bien y puede ser definitivamente muy importante y tener un gran impacto en nuestra salud doctor sus recomendaciones si la organización mundial para la salud enfoca que es más importante prevenir que curar pero si a pesar de cumplir estas medidas higiénicas verdad el lavado de manos el consumo adecuado de alimentos y todo lo que hemos ido hablando en este programa usted sufre algún cuadro de infeccioso busque la ayuda necesaria lo más pronto posible para poder evitar complicaciones tardías nunca una infección puede ser subestimada o una manifestación porque puede generar consecuencias graves entonces y pues la este este tema de la salud es muy amplio muy bonito muy interesante pero queda la invitación a la a la población salvadoreña de poder cumplir adecuadamente estas recomendaciones higiénicas que pues darán un una mejor salud a nuestro pueblo darán definitivamente frutos adecuados no solo para nuestra familia sino generará un impacto diferente en el mundo entero y en el planeta como lo hablábamos bueno no me queda más que darles gracias doctora Lobo de verdad muchísimas gracias licenciada un placer tenerla por acá gracias por toda la información doctor Raimundo como siempre muy agradecidos pero principalmente estamos agradecidos con ustedes que han estado acompañándonos espero que hayan aprendido y que pongan en práctica algo algo de lo que ha aprendido este día definitivamente vamos a cambiar si usted cambia todo cambia el día de mañana estaremos con otro tema siempre de seguridad sobre que en esta ocasión será seguridad y salud ocupacional por eso le me queda desearle un feliz lunes y que Dios me lo bendiga siempre es importante la preparación y la manipulación segura de los alimentos para evitar cualquier enfermedad algunos consejos que te pueden ayudar son los siguientes debes ser cuidadoso con la limpieza a la hora de preparar los alimentos por ejemplo lavarse bien las manos con jabón y agua tibia durante al menos 20 segundos también lave a conciencia las frutas hortalizas utensilios platos tablas de cortar después de prepararlos y antes de pasar al siguiente una buena limpieza de las superficies de la cocina puede ayudar a evitar enfermedades para comprar alimentos seguros y garantizar la frescura de estos por ejemplo de los artículos que necesitan refrigeración como la carne los lácteos los huevos y el pescado deben ser los últimos en colocar en el carril de la compra guarda la carne separada de los demás artículos sobre todo de los productos agrícolas si vive a más de una hora del lugar donde hace la compra considera la posibilidad de guardar esto dentro de una nevera portátil para conservarlos frescos y por último tome en cuenta que cuando compre carne aves o pescados envasados compruebe antes cuál es la fecha de caducidad de la etiqueta aunque ésta sea aceptable no lo compre si huele mal o si tiene mal aspecto a la invitado de la bebida